Música 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 Arriba las manitas, así, así, ¿dónde están los Benito? ¿Dónde están los Benito? ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano a los solteritos, ¿hay solteros o no hay solteros? Con amor y cariño para la familia Benito, para mi padrino Julio Reymundo, esposa Graciela, ¿dónde está? ¡Cuántos personas eran su chipolmico y cariño yo! ¿Dónde están los Benito? ¿Dónde están los Benito? ¿Dónde están los Benito? ¿Dónde están los Benito? ¡Cuántos personas eran su chipolmico y cariño yo! ¡Cuántos personas eran su chipolmico y cariño yo! ¡La quiero bendecir! ¡La quiero bendecir! ¡La quiero bendecir! No te quiero, me decía, te adoro, me juraba, pero en realidad, todo me ha sido una gran mentira. ¿Dónde están los chicos que verdaderamente quieren con el alma? ¡Muérenme los pies! 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 Cuando me conoce, me ha sido conmigo, mi cariño, mi vida, vos te dejo, me adoraba, pero en realidad, todo me ha sido una gran mentira. No te quiero, me decía, te adoro, me juraba, tanto era amor. Te quiero, me decías, te adoro, me juraba, todo era Juan Te quiero, me decías, te adoro, me juraba, todo mío ha sido Juan Y para todos los corazones ilusionados, así Esperando este malo, que ando llorando con tu cariño Esperando este malo, que ando llorando con tu cariño Esperando este malo, que ando llorando con tu cariño Una batacita, bailando, gozando, gozando, bailando, así, así ¿Dónde están las chicas que están tomando con su plata? ¡Alelí, alelí, que bonita flor de ti! ¡Alelí, alelí, que bonita flor de ti! ¡Color de mi sed, mirá el sol, color de mis hijos! ¡Color de mi sed, mirá el sol, color de mis hijos! ¡Color de mi sed, mirá el sol, color de mis hijos! ¡Color de mi sed, mirá el sol, color de mis hijos! Para la familia Benito, Vicente Benito Gracias a ti el día de hoy Natalí Calazar presente No, 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 no. Amigos, parientes, ¿de qué me sirven a mí? Desde aquí acordarás, desde aquí acordarás, mañana cuando me voy a gustar recordarás, gozando cuando me os siente despertado. Desde aquí acordarás, desde aquí acordarás, mañana cuando me voy a gustar recordarás, gozando cuando me os siente despertado. Con amor y cariño para Vicente Benito, esposa Alejandra Palomino. Arriba los palominos, arriba palominos, arriba palominos. Y queremos saludar para los padres de la novia, para don Simeón Apumaita Quispe, doña Primitiva May Guazulca. Y seguimos tomando, seguimos bailando hasta las últimas consecuencias. Salud, salud. Salud, salud, salud. Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y vamos a las chidas solteras Y las solteras a ver Manitos arriba, manitos arriba Y nos vamos más arriba Arriba los delitos, arriba los delitos Salud madrina Graciela La familia Reymundo Y las manos arriba, la selección Perú Y vamos Y Santiago, Santiago, Santiago Ay, terco corazón, corazón Ay, terco corazón, corazón Otra vez enamorado De un amor que me quiere tu amor Ay, terco corazón, corazón Ay, terco corazón, corazón Otra vez enamorado De un amor que me quiere tu amor Una guantecita, una guantecita, una guantecita A ver, mi estimado, ¿me ayudas? Arriba los sombreros Sombreros, arriba, ¿dónde está la chica? Sombreros, arriba Sombreros, arriba Una guantecita, una guantecita Y con una guantecita Cantamos todos Cantamos todos Chicas, cantamos Ay, terco corazón Ay, terco corazón, corazón Otra vez enamorado De un amor que me quiere tu amor Otra vez ilusionador De un amor que me quiere tu amor Barones, arriba, barones, arriba Una cifadita a los santiagueros ¿Dónde está la cifadita de los velitos? Y ahí están los soldados, los santiagueros ¡Suegos en la batón! Terco eres, sonco eres, el cuerpo es pura y sol Otra vez me enamores de una muerte no sé Terco eres, sonco eres, el cuerpo es pura y sol Otra vez me enamores de una muerte no sé A ver, mi chica Y para todos los textos, corazones Y ahí está la rica cervecita ¡Oye, salud, salud! Sila, sila, huay, titay, huay, titay Sila, sila, huay, titay Sin la huay, titay, con la linda flor de la消 bombo Como dice usted, ¿cantamos? ¡Oye, cutay! Sila huay, fasol, lilobo ¡Oye, cutay! Sila huay, fasol, lilobo ¡Oye, cutay! ¡Ay, crossed, trajectory, quesoAMono! ¡Ay, cutay! ¡Awi, cutay! Sila, светad, queso AMOÓN! ¡Oye, cutay! Arriba, pasitos, arriba, una guantecita, una guantecita, una guantecita, y así no ganas otra, esa guantecita, esa guantecita, y nosotros los bonitos, están tomando más, están tomando solteros. Cantamos la parte de acá, la parte derecha, quiero escuchar la voz. ¡Si la, si la, guay, guay, guay! ¡Por aquí! ¡Guay, guay, guay! ¡Con un da, bloguey, guay! ¡Con un da, bloguey, guay! ¡Y básate corazón! ¡Si la, guay, pasos, mando! ¡Guay, guay, guay! ¡Si la, guay, pasos, mando! ¡Guay, guay! ¡Aquí yo no te quiero! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Aquí son los teadores, guay, guay! ¡Para mi brimbo Freddy, Freddy Escobar Núñez! ¡Salud, brimbo! ¡Y los bolinos! ¡Lo están tomando, lo están tomando, los bolinos! ¡Ay, guay, tita, guay, tita! ¡Aquí son los yo que adoro! ¡Ay, guay, tita, guay, tita! ¡Aquí son los yo que adoro! Los hermanos Benito, ¿cómo bailan? ¡Arriba, los Benito! ¡Arriba, los Benito! ¿Cómo bailan? Los Benito. ¿Cómo gustan? Los Benito. ¿Y dónde están los novios? ¡Almanto y Maribus! ¿Dónde están los Maribus? ¡Vamos a ir a los! ¡Por distintos caminos! ¡Yo vengo por distintos caminos! ¡Yo vengo por distintos caminos! ¡Yo vengo solamente por bailar Santiago! ¡Solamente por bailar Santiago! ¡Y dónde están los solteros, amigas! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Una huertecita! ¡Una huertecita! ¡Una huertecita! ¡Así vamos! ¡Qué bien me dijo mi Madre Pistón! ¡Qué bien me dijo mi Madre Pistón! ¡No me vayas a tierra, se extrañás! ¡No me vayas a tierra, se extrañás! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Una huertecita! ¡Otra huertecita! ¡Yo quiero escuchar la huertecita de las mujeres! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡A ver, huertecita, huertecita las mujeres! ¡Una huertecita a las mujeres! ¡Una huertecita a las mujeres! ¡Una huertecita a los varones! ¡Dios y mil, los varones! ¡Hay querer, querer! ¡Hay que amar, amar! ¡Hay querer, querer! ¡Hay que amar, amar! ¡Passa el barrio así, poder ya olvidar! ¡Passa el barrio así, poder ya olvidar! ¡Qué nos echa tú! ¡Qué nos echa tú! ¡Qué nos echa tú! ¡Qué nos echa yo! ¡ teamwork,点estar! ¡Hacando el flemania, para amarte con un cereal! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡Ay, te quiero tener! ¡Ay, te amarradar! ¡Ay, te quiero tener! ¡Ay, te amarradar! ¡Cuánto gracioso! ¡Pero de mi vida! ¡Cuánto gracioso! ¡Pero de mi vida! ¡Que me has hecho tú! ¡Que me has hecho yo! ¡Que me has hecho yo! ¡Para carácter! ¡Pero de mi vida! ¡Para amarte! ¡Dónde es cerveza! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡Una guantecita! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Una guantecita! ¡Pero de mi vida! 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 ¡Pero de Viva Rosita y la mancha más mejor Campeonawai, la mancha más mejor Campeonawai, la mancha más mejor Yo quiero ver dónde está la mancha más alegre La mancha que está tomando por caja La mancha más alegre, la mancha más alegre Cantamos, solamente varones Como Viva Rosita 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 Campeonawai, la mancha más mejor 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 Yo tengo un amor mejor que tú Mejor que tú, ¿ah? Arriba las chicas solteras Arriba, solteras Arriba, solteras Arriba, solteras Y ahí están las chicas solteras Arriba, solteras Y ahí están las chicas solteras Mancha, cambia, 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 cambia Y nada, traí, cambia, cabia, traí Ay, cambia, traí Yo quiero escuchar la voz de los varones Hay varones en Guanacopampa Entonces canten, canten conmigo ¡Alpuntan, varones! ¡Alpuntan, jamón! ¡Alpuntan, jamón! ¡Cay, cari, maracay! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Y la guantecita! ¡Y la guantecita! ¡Así que no hagas, no hagas! ¡Sí, no te llevas! ¡Y salú, salú, a la venida! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Ben! ¡Yo gusto! ¡Sí, no te llevas! … Tú y la mamá, rippuculí, tú y la churí, vas a cunir. ¡Dios, hermanos, soldados! ¡Levanten la mano, los soldados! A ver, yo quiero que gante todo Bonacopapa. ¿Dónde está, dice? Rippucucamón. ¡Fuerte, fuerte! Rippucuccanín. ¡Fuerte, fuerte! ¡Igongana! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Amigos, ¿me ayudan a hacer chacatán, por favor? Con el saxo nada más, ¿ya? Chacatán. Padrino Pablito, sabes que te quiero mucho. Gracias, Padrino Pablito. Yo quiero saber quiénes están bailando más, quiénes están gozando más, quiénes están aportando más las chelas. Las mujeres o los varones. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Un grito. Muchísimas gracias, Zenón Benito. Gracias por el cariño. Me llevo mi chalina, orgullosamente, huancabelicana. Orgullosamente. Paucarina, cien por ciento. A ver, yo quiero saber quiénes bailan más, chacatán. ¿Las mujeres o los varones? Janchos, niucachos, janchos, niucachos. Cancha revienta, queso redondo, chaca con la punta. Y a ver, a ver, a ver, a los varones. ¿Dónde están los varones? ¿Quién pisa más? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién pisa más? Chámbale, chámbale, así, así. Vamos, señor Cachista. Qué bonito, Santiago. A ver, yo quiero saber quiénes están bailando más, ¿ah? Yo quiero un solterito, pero que baile delicadamente, así como Nathalie. Un soltero, un chico soltero. La familia Choque. ¿Dónde está la familia Choque? Un soltero al escenario. Un soltero al escenario. Un solterito. Un soltero al escenario. Soltero Castro. El día de hoy nos hemos venido volando desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Se nos han venido casi y nos volteamos por tu culpa. Soltero, papi. Virgen. Soltero Castro. Virgen, selladito. Totalmente virgen. ¿Estás seguro? Si ahorita te bajo. ¿Ustedes creen que él es virgen? ¿Las chicas creen que es virgen? Nathalie. No, no, no. Nathalie, Nathalie. No. No eres virgen, se te ve, mira. Ni mentir, ¿sabes? Nathalie. Una chica soltero. En varones no hay virgen, pues, Nathalie. Báilame conmigo, ¿ya? Hombre, casto. Cris o redonda, cris o redonda, chale con la punta, dale con el taco. Chas, 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 chas. El cordón ya no jala, le pisa la barriga. El flaco ya no sopla, le pisa los zapatos. Chas, 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 chas. Dale con la punta, jala con el taco. Chas, 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 chas. Ya no jala, ya no jala, ya no jala, ya no jala, ya no jala. Una chica soltera en el escenario, solamente una. Chica soltera, cero kilómetros. Solamente una chica. Hay solteras, solamente uno. Oye, ¿hay solteras o no hay solteras? Oye, ¿cómo le van a...? Soltera, soltera, a ver, a ver. ¿Quién es la marina o las mujeres? Hay solteras. Canta, por ejemplo. Ay, ay, ay. Demuestra, demuestra. Alberto, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es, cuál es? ¿Quiénes vamos a ganar en esta noche? Las mujeres o los varones. Ay, ay, ay. Arriba las mujeres. Encima los varones. Un grito bien fuerte a las chicas. ¿Cómo las mujeres? ¿Cómo que encima los varones? Arriba las mujeres, ¿sí o no? ¿Sabes quién te lava? ¿Sabes quién te plancha? ¿Sabes quién te cocina? La otra. Las mujeres. ¿Quién es la otra? Es una mujer. Entonces, caballeramente, por favor, las mujeres. Esta noche nos llevamos la banda a las mujeres. Hay que darle chance a que vengan las mujeres. ¿Dónde está la hinchada para los varones? Un silbido a los varones. Los varones. Ahí están los varones. Ahí está, mi amor. Ahora demuestra. A las chicas. Demuestra, demuestra, a ver. Pisa, 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 papá. ¿Quién, mamá? ¿Quién, mamá? La, la canela. Si no puedes. Si no jala. Llama a tu hermano. Oye, papacita. Toma, empuja. Me tengo dejado. Ay, ay, ay. Con cachitas. Ay, ay, ay. Chas, chas. Ya no puedes. Ya no puedes. Ya no es cala, chas. A tu hermano. Ya no puedes. Ya no es cala, chas. Y que ganan los varones o las mujeres. A ver. Vamos a hacer una cosa. Como bailan, como bailan. Como disfrutan de Taito Shanti. Ahí lo van. ¿Quiénes ganaron las mujeres o los varones? Los varones se hacen achi, achi, achi. Como tú comprenderás, Alberto. No, 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 no. Empates, empates. Haz que darle su gusto a las mujeres. Empates. Adelante, maestros. Para todos celosos y las celosas. Una edadita. Y vamos, vamos, vamos. Báilen a mi costado, güey. Malditos celos me están matando. 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 Amor, con las palabras de patitas que faltan la vida Amor, con las palabras de patitas que faltan la vida Amor, con las palabras de patitas que faltan la vida Amor, con las palabras de patitas que faltan la vida Pobre casa, no me lo mandó Que te caía, que te cuantar la cuantar la guía Una varecita, una varecita, una varecita, una varecita Y con ganas, con ganas Písame, písame, písame Dices que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Dices que te vas, te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Pero soy yo, cuando te derramé, cuando yo me busco, te voy a tener Como perro cien, me he quedado feliz Dices que te vas, te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Dices que te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Pero soy yo, cuando te derramé, cuando no me busco, te voy a tener Como perro cien, me he quedado feliz ¡Salud! Y ahí están las hermanas Pobrecitos, arriba Unita más, arriba Esa botecita, esa botecita, esa botecita, esa botecita Los novios, los novios Y si te vas, te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Y si te vas, te vas, te vas, pero para siempre ya vuelves Pero soy yo, cuando te derramé, cuando no me busco, te voy a tener Debo que eres como perro cien, me he quedado feliz Pero soy yo, cuando te derramé, cuando no me busco, te voy a tener Debo que eres como perro cien, me he quedado feliz Los brazos, los hombres, arriba, solteros, arriba, ruptecita, una ruptecita, una ruptecita, y sombreros, sombreros, arriba, salta y lleno. Días de chiquito, machete, con el ángel, a cerrar un poco, sabiendo a ti, con los ameneos, que me tienes al lado, la rica, 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 la rica. Como bailan las solteras, como bailan las solteras, como gustan las solteras, solteras, arriba, sirvete lleno, sirvete lleno. Armando y Mariluz, pues les deseo muchos éxitos en su vida y un feliz matrimonio para ellos. Y en segunda, a cada uno de ustedes, primos, hermanos, paisanos, vecinos, comadres, compadres, en general, ante todos, les hago llegar mis saludos cordiales, buenas noches. Pues, quedo agradecido sumamente de esta noche maravillosa que estamos pasando en su matrimonio de vecinos. En Jados, Armando y Mariluz, gracias. Gracias, pues, a todos ustedes, vecinos, todos en general. De todo corazón no tengo más palabras que decir y quedo muy agradecido sumamente con todos ustedes y quisiera que ustedes nos acompañen hasta las óptimas consecuencias. Ahorita viene otro artista, después va a venir Flor Javier, el último va a venir, Pumita Cazador. Y yo quisiera que ustedes nos acompañen así como estamos ahora. Eso sí, yo les pido bastante de corazón. Somos hermanos, paisanos, todos en general. Hay que bailar, hay que tomar, todos en armonía. Yo no quisiera que haya malentendimiento entre paisanos. Se ve feo, hermanos. Entonces, yo solo les pido todos a ustedes bailar, gozar. Las fiestas para bailar, para gozar. Nada más yo les pido y ahora que hablé mal, me discúlpame. Y yo quisiera que un fuerte abrazo para los novios. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. ¡Fuertes los aplausos! Ahora sí, en primer lugar, agradecer a nuestro divino, todo poderoso que ya Dios nos ha permitido para estar acá todos presentes, todos unidos y todos salvos y sanos de toda enfermedad. A la seguida, agradecer a todos los señores autoridades por permitirnos acá que se llevara este compromiso y por facilitarnos todo ese campo, todo ese espacio de la Municipalidad del Centro Pueblo de Guanacupapa. Agradecimiento enorme a todos los autoridades, creo que sin ellos tampoco esta ciudad nos estaría llevando como está ahora llevándose en este momento. A la seguida también, agradecer a todas las familias en general, de parte de mi esposa, de parte de mí, mis cuñados, mis suegros, mis primos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por brindarme tanto apoyo, tanto aprecio a mí y a mi esposa. Agradecer a cada uno de ustedes y también a todos los compañeros que están acá presentes. Parte de mí también parte de mi esposa. Creo que siempre vamos a llevar nuestros recuerdos, nuestros corazones a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta linda noche. Creo que sin ustedes tampoco la fiesta nos estaría llevando así. Gracias, y entonces la fiesta, hay que bailar, hay que gozar, es para todos nosotros. Quien sea que aquí cualquier cosa que pase a circunstancias, para eso está nuestra seguridad, está contratado por idiomas internacionales. A ellos también un gran cariño, un gran aprecio por acá estar presente en esta linda noche. No tengo palabras más en el estilo de público en general. Les agradezco mil veces bastante, cuantos mis corazones a cada uno de ustedes que están acá presentes. Siempre les llevaré nuestros recuerdos, nuestros corazones a cada uno de ustedes por parte de mí y por parte de mi esposa. Gracias, y tengan buenas noches. Hay que bailar, hay que gozar, como se ha dicho, a las fiestas. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Mariluz! ¡Vamos, Mariluz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mariluz! Todo con tranquilidad, sin hacer problemas, eso sería lo más importante. Eso sería mi palabra, gracias. Todos los artistas presentes que están acá ya tienen su horario. También ahorita, una horita más, justamente va a estar teniendo Irma Tispe, luego viene por Javier y última es Fumita Cazador. Por eso, señores, como les dije, hay que gozar, la fiesta se ha hecho para gozar, no para tener problemas. Gracias, que tengan buena noche. Fumita Cazador 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 ¡Gracias!